qué tal gente aquí estoy una noche más con vosotros aprovechando la noche ya que están todos acostados y durmiendo ahora es cuando tengo un poquillo de tranquilidad así que voy a aprovechar para colgar este vídeo antes que nada quiero deciros que si en algún momento me veis que pronuncio hablo raro es que estoy con un aparato de dentista en la boca una historia de los dientes y tal pero en fin poco a poco me voy acostumbrando al aparatillo y ahí seguimos bueno pues empezamos hoy os voy a hablar de una serie nueva coreana recién estrenada en netflix que creo que tras el juego del calamar tiene pinta de que va a funcionar bastante bien si se corre la voz porque la serie no es muy conocida la serie se llama narcosantos os cuento un poco de qué va evitando hacer spoiler bueno partiendo de que está basada en hechos reales aunque no en plan de esas pelis que ponen por la tarde en la tele la serie nos cuenta como un par de coreanos se les ocurre montar en surinam una empresa para mandar las rayas que allí se pescan mandarlas a corea ya que allí las echan en el al mar como basura y por lo mal que huele ese pescado no no lo comen ellos entonces sin embargo en corea es muy apreciada su carne es como un manjar la cuestión es que en aquella nación todo funciona a base de sobornos y la corrupción llega hasta el mismísimo presidente que es un militar que ha dado un golpe de estado aparte de esto aquel país es como una base de reparto a países europeos principalmente de metanfetamina a través de una banda china y de cocaína a través de un predicador coreano que es amigo del presidente al parecer el predicador está en busca y captura por los servicios secretos coreanos pero estos no tienen forma de atraparlo así que trazan un plan con uno de los empresarios de esta exportación de rayas para capturarlo pobre es una persona normal que no tiene conocimientos de espionaje ni tácticas militares y tal pero bueno tiene un detalle a su favor de que de pequeño aprendió judo y tal y bueno se defiende un poquillo el hombre en ese plan cuando le atacan bueno pues hasta aquí os puedo contar mi opinión pues me ha sorprendido gratamente la serie en sí es un thriller con sus dosis justas de acción y un suspense mantenido al principio pero que va en aumento según avanza la serie son seis capítulos de más o menos una hora y con sólo una temporada eso está muy bien son puntos a su favor no hace falta alargar tanto la cosa pero bueno después os diré algo más sin conocer la serie me atrapó la curiosidad de que se trataba de unos coreanos que montaron una trama de tráfico de drogas en Sudamérica y en concreto en ese país tan poco conocido como como es Surinam eso fue lo que me atrapó porque no la conocía de nada la serie pero esa mezcla de coreanos de tráfico de drogas en Surinam ese país tan desconocido prácticamente que fue de los holandeses pues eso fue lo que me atrapó directamente y digo bueno vamos a echar un vistazo a ver qué tal la serie está muy interesante y va enganchando capítulo tras capítulo manteniendo esa tensión hasta el desenlace final con varios giros y sorpresas por el camino es cierto que al primer capítulo le cuesta un poco arrancar mientras se centra en los protagonistas y sus circunstancias pero de pronto da el salto y te atrapa directamente aunque es coreana tiene ese estilo de las series americanas es como si fuera una serie americana con actores coreanos digamos mantiene ese ritmo ese estilo de las series americanas está está muy bien no es esa digamos ese toque tan oriental oriental bueno continuamos es cierto que bueno puede costaros un poquito así al principio que os atrapa y tal pero darle un poquito de margen porque incluso en el primer capítulo tras la presentación de personajes y su historia y tal sucede un hecho que te deja ya al final del capítulo preparado para a ver qué pasa en el siguiente a ver de qué de qué va esto y cómo funciona y cómo termina a ver porque se va es como una bola que va de nieve que va creciendo 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 en cuanto al argumento y la tensión y el suspense a resaltar la rivalidad que hay entre chinos y coreanos en todos los aspectos y encima ahí fuera de sus países buena actuación de los protagonistas sin los típicos estos gestos sobre actuados de cine asiático todos enseguida reconocemos buenas coreografías de peleas y un buen ritmo de la trama otro punto a favor es que la duración es de una temporada como os he dicho con sus justos seis capítulos para desarrollarla y ya está y punto aunque se remorea que si funciona bien la serie haya una segunda temporada porque también en el final de la serie la dejan ahí como a ver qué qué pasa si funciona o no dejan ahí un detalle que igual sí o igual no por mi parte por mi parte ya se me lía la lengua con el aparato perdonar pues por mi parte yo esa segunda parte la considero innecesaria ya que en esta comienza y termina la historia que se cuenta no hace falta alargarla más una segunda temporada pues ya tendría que ser sobre todo la historia centrada en el protagonista principal que como os digo el mismo deja entrever en la segunda parte la segunda parte la deja entrever en la última escena la deja ahí como que el protagonista quiere seguir pero ya con otra historia diferente esa ya la dan por cerrada en resumen curiosa interesante y buena serie sobre el tema de los narcos pero que en esta ocasión son chinos y coreanos y en sudamérica ese es un detalle digamos pintoresco curioso que es un punto a favor para ver esta serie como os he dicho verla porque la verdad merece la pena y ya os digo si se corre la voz pues va a funcionar bien esta serie está está muy bien y muy entretenida así que ya tenéis una serie más para ir por haber darle una oportunidad echarle un vistazo porque ya os digo atrapa atrapa bueno gente esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo capítulo como siempre suscribiros los que aún no estéis en el canal darle al like meter comentarios que los contesto charramos un poco me encanta el contacto con vosotros y alguna cosilla queréis saber o preguntar o lo que sea pues estoy a vuestra disposición eso sí siempre con respeto y educación comentarios los que queráis pero con respeto y educación aquí estamos para pasar un ratillo entretenernos todos yo contando estas cosas y vosotros escuchándola y pues mira si os recomiendo una serie y os gusta encantado así pues gente suscribiros darle al like y nos vemos en el próximo capítulo que próximo vídeo que no sé lo que será igual creo que va a ser otra serie y esta vez española ya no os digo más hasta luego gente yep pa para siempre sí y o le y ah